Este sábado en la vacuna del humor por Willard Televisión, yo Peter, me vacan o no me vacan, este sábado diré toda la verdad. ¿Le que vas a decir toda la verdad soy yo? Caramelín, colaboradora eficaz, diré todo toditito, porque a la cana no me voy sola. Pero para tu información, ¿quiénes van a defender? Los niños, los niños de acción papelar. ¡Niños, a trabajar! ¿Se acuerdan que dije que en Serratea estaba haciendo mi chanchita para los niños? ¡Ay, qué niño más bonito! ¡Me lo quiero comer! ¡Me llevo dos! ¡Me llevo dos! ¡Me llevo dos!